Hola amigos de Life Speak Spanish, pues hoy vamos a hacer un video en donde queremos encontrar personas de diferentes lugares de aquí de México. Esperamos que tengamos mucha suerte porque queremos ver a ver qué tan mexas son, o sea, queremos ver a ver si de veras conocen la cultura mexicana o si de veras son de este país, ¿no? Entonces vamos a preguntarles palabras muy mexicanas, a ver si las conocen, que ustedes también sepan qué significa, por si un día vienen a visitarnos. Entonces pues déjenme sus comentarios, ya saben, cualquier duda que tengan, si quieren que hagamos un video especial de algo aquí en Playa del Carmen, entonces pues aquí los esperamos. Hola, estamos con Iván P. Y? Arely. Adrián. Miguel. Y? Kenny. Y? Ricardo. Y? Alan. ¿De dónde son? Guadalajara. Tienda Cienchetumal. Jalisco. De Veracruz. Tamaulipas. Monterrey. Guadalajara. Ah, cabrón, multicultural, nos tocaron ahora los pizza chamacos, perfecto. Les voy a hacer unas preguntas y si son mexas, a huevo, sin importar de dónde sean, las deben de conocer, así que vamos a ver qué tan mexas son. A ver, ¿qué significa chingón? Increíble. Padre. Es que, uh, tiene muchos significados, carnal. A ver. La puedes ocupar como, ah, el maro está muy chingón hoy, o sea, como muy padre, creo que la realidad es muy padre, no, así muy, muy. Pero para los que no nos ven, que no saben qué es padre, muy chingón. Super, ¿no? Algo como super, ¿no? Ah, está super el mar hoy, no, así está muy chingón, pero medio, oye, ni siquiera suena como hablar con grosería, ya es un lenguaje con lo que era hablar con chingón, chinganería, chingón y todo eso, o sea, muy super, ¿no? Muy, muy, muy cool, por así decirlo, ¿no? Ok. Que está bueno, que está bueno, que está chido. Ser muy bueno en algo, ser chingón. Ok. Lo que está muy padre. Yo. Es como mucho ciudad, o sea, como que no eres muy, muy bueno en algo. Ah, ok, ok, sí. Sí, como está chingón de que chingón, chingón, chingón. A ver, a ver, esa respuesta me gustó, me gustó. ¿Qué significa escuincle? Escuincle, 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 es como un morro, un chamaco, es un niño, un infante, ¿no? Ok, ok, va, va. Un niño, ¿no? No sé. Escuincle, es un niño, pero es insoportable, o sea, cagazón. Ok, ok. Un dulce muy rico. Un dulce. Córtale, dale. Ah, sí es cierto, hay dulces de escuincle, sí es cierto. Un chamaco, un niño. Ok, ok. Sí, un niño, un niño. Va, 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 muy bien. ¿Qué significa neta? Neta, pues, ah, caray. Como que vas a decir algo, y lo, ¿qué significa neta? O sea, dices algo, y lo tienes que decir. Yo traigo, yo, 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 te voy a decir que era así, ¿no? Casi meto, ¿no? Traigo, ya te voy a decir que era así. De neta, o sea, la verdad, es la verdad. Como decir la verdad, neta, la neta, la neta. La verdad. Ok. La verdad. ¿Sí? Sí, obvio, la verdad. Ok, ok. Es absoluta. Ok, es la mera verdad, exacto, sin mentiras. No, pues, a ver, ¿qué significa ruco? Que ya está viejo. Lo que va por ahí. Lo viejo. Ah, ya. Anciano. Los sugars no van a estar hablando. No es cierto porque patrocina. Tu botella de macardín no se pagó sola, güey. Rucco. Él. Él. Una persona de más de 50 años. Una persona de más, ¿no? Sí, ya se chingaron los que tengan más, los que tengan de 50. Ellas son ruco. Eso me fui a este elevado, ¿eh? Porque algunos te lo podrían decir de 40. Sí, pues ya es considerada una persona de 40, tanto es un ruco. Yo lo voy a poner en 50 para que todavía en los 30, 40 nos divertimos, ¿no? Vamos a ponerlo de 50 más el ruco. ¿Cómo te atreves? Y ofende muchísimo. A ver, ¿qué significa? Sacatón. Ingasto. Esa no me la sé. Como que le quitas, como que te quitas algo, sacatón. Sacatón, cuando tienes miedo. Cámara, no seas sacatón. No seas miedoso. Exacto, te quitas de algo porque te da miedo y pues es así, ¿no? ¿A que le tienes miedo a algo? Como culo, ¿no? Como que te da mello el asunto, ¿no? Le sacas. Bueno, literal, no sacas. No le sacas. Oye, eres muy sacatón. ¿Por qué no te metes a llamar como muy gallina, muy cobarde, ¿no? Algo así. Bien, 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 bien. ¿Qué significa padre? No, pues que está chingón. Pues sí, güey. No mames. No, pues chingón en explicaciones. Está bien, que está padre, padrote. ¿Ok? Que está bueno, sí, va a dar algo chido. No, entonces menos que chingón. Exacto. Como que está culo, ¿no? Exacto, sí, está como bien, está como bien, ¿no? A ver, ¿qué significa te por ocho? ¿Qué está pedo? Pues cuando estás, cuando estás, te por ocho es el de las calles, el que vive en las calles está borrachito. El borracho. El te por ocho es una persona que le gusta el pisto, ¿no? Pero que a veces se pasta de borracho. Entonces, ah, ese güey es un te por ocho, ¿no? Casi como un alcohólico, ¿no? No. Sí, hasta sé por qué. Hasta sé por qué se dice te por ocho. Porque antes vendían un té que era de cinco centavos. Ya había uno que era de ocho centavos que traía piquete. Entonces, te por ocho. Te por ocho, exacto. Pero significa, bueno, palabras más coloquiales es, ¿qué? O sea, estar borracho. O sea, ¿qué teto? Ese teto es como un ñoño, ¿no? Como un friki, ¿cómo llamarlo? Como un nerd, algo así, ¿no? Eres muy inteligente, pero en la escuela y así. Sí, o sea, mencillo. Ok, ok. Sí, sí, como muy inteligente que raya ya lo tonto, ¿no? El que no pasa la tarea. Ese es el pinche teto. El que se lo pasa, pero cámbiale, ¿no? El nerd. Ok. Es que estás tonto. No, compadre, son los que son muy inteligentes, al contrario. Sí, mira, acá es que estás todo teto, ¿no? No, por eso son los más inteligentes. Sí, inteligentes. A ver, un pitazo. Un aviso. Sí, claro, un silbatazo. Sí, eso, como para avisar. Muy bien, muy bien. ¿Quieres ver cómo hacerlo, no? Oye, tranquilo, viejo. Ya se están descarando aquí. Ay, perdón. Están descuentas. Pero pitazo de bien, así es una palabra coloquial. Pitazo es un aviso. Ah, ok, ok. Siento que es por el fútbol, ¿no? Que dio el pitazo. Ajá. Este, güey. El árbitro. El árbitro. Ajá. Este es un pitido, güey. Por eso. Ah, no. Bueno, es lo mismo. Ajá. Jerepito. Ajá. Ajá. Ah, pues ya andan con Tokio, güey. Ya andan con Tokio, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer ahora un pequeño concurso de a ver quién. Norte del país contra el centro, ¿no? ¿Quién me dijo que era de Tamaulipas? Sí, de Monterrey. Ah, ustedes dos y luego contra ustedes dos. Una camisa tarda en secarse 10 minutos. Ok. ¿Cuánto tarda en secarse dos camisas? 10 minutos. ¿Por qué 10? Porque las dos van a estar colgadas al mismo tiempo. O sea, van a tardar 10 cada una. Ah, bien fácil, bien fácil. ¿Y a qué hora la meten a la secadora, güey? Sí, o sea, no tiene secadora. Le pusieron sal para que no pierda color. 10 minutos. Porque las dos las pones al sol y no importa el tiempo, ¿no? No importa el tiempo, ¿no? Puedes tener hasta tres camisas. Pero si a una no le da el sol, tal vez una se seque después. Pero si a las tres le dan el sol, los tres van a estar los 10 minutos. A ver, ¿todos van los de 100 en una? Los dos. A ver, un caballo blanco entra al mar negro. ¿Cómo sale? Mojado, mojado. Ah, están muy sencillas estas ya. No, porque sí se la supieron rápido, entonces. No, pues estuvo muy chingón. Invítanme a la gente a que venga aquí a conocer. ¿Dónde estamos? Estamos en Playa del Carmen, en Playa Mamitas. Estamos en El Paraíso, Quintana Roo, Playa del Carmen. Ya se tardaron en venir, acá les esperamos. Claro, claro, visiten. Miren, El Paraíso, Aguas Azules. ¡Está divertido! Ahí andamos, fíjense mucho. ¡Nos vemos pronto!